¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Resultados que sin duda preocupan y evidencia también que la pandemia afectó sin duda a los más vulnerables, de manera distinta a quienes tienen más ingresos. Vamos a comenzar de los resultados, primeras conclusiones que obtenemos de la CACEN en Pandemia 2020, junto a la secretaria Alejandra Cández que nos acompaña esta mañana. Su secretaria, son datos preocupantes y que deberán esta desigualdad que existe en nuestro país y que sin duda se acrecentó producto de la pandemia. Bueno, tal como tú señalas, primero que todo, decir que tal como lo vimos ayer, la pobreza por ingresos en este periodo, que fue el levantamiento de la encuesta, que fue entre el 31 de octubre y los primeros días de febrero de 2021, muestra que la pobreza por ingresos aumentó de un 8,6 a un 10,8% y la pobreza extrema por ingresos también aumenta. Esto producto, tal como tú muy bien señalabas, de una importante caída en los ingresos del trabajo, que nos pegó a todos de manera transversal en la distribución del ingreso. Todos los quintiles tienen una disminución, pero como muy bien señalabas, una disminución profunda, de gran profundidad en los quintiles más vulnerables, que efectivamente fue contenida por subsidios monetarios, tanto de política social permanente como por ayudas, pero que no lograron revertirse y que nos invitan a poner el foco en aquellas personas, obviamente, que han sido más perjudicadas por esta crisis, producto de su vulnerabilidad, sobre todo en el trabajo. ¿Y en esa línea, su secretaria, preocupa aún más el dato del 10 y 10, el 10% más adinerado versus el 10% más vulnerable, que es la distancia? Bueno, esos indicadores de desigualdad son resultado de este importante impacto en los ingresos del trabajo, que tal como decíamos, si bien recorrió transversalmente la distribución del ingreso, golpeó con más fuerza en los hogares más vulnerables. Afortunadamente, hubo política social, hubo ayudas, cierto, que lograron contener, pero lamentablemente no lograron revertir, cierto, dicha caída y nos invita, cierto, a mirar hacia adelante y a buscar en este escenario que está un poco más optimista desde el punto de vista sanitario, reactivación desde el punto de vista del empleo, sobre todo en el empleo formal, porque claramente los hogares más vulnerables, ahí la mayor falencia es poder contar con seguridad social, que les permita paliar de mejor medida los efectos de el no contar con un trabajo, el no contar con seguridad social para acceder a una licencia médica, cierto, a un seguro de cesantía, que fueron herramientas que sin duda ayudaron también a contener los ingresos del trabajo de los menos vulnerables. Subsecretario, usted mencionaba las ayudas estatales, las transferencias directas, que se estima que tuvieron un impacto de tres puntos porcentuales, estaríamos hablando de un 13% de pobreza versus casi 14, versus casi 11 de la pobreza. Transferencias que vienen para quedarse, subsecretario, ¿cuál va a ser la medida en que estas personas que hoy cayeron en esta situación puedan salir también de este punto, más allá del hecho de recuperar su puesto laboral, que quizás es el primer paso? El mandato del presidente Piñera es que las transferencias queden todo el tiempo que sean necesarias. Mientras estemos en esta situación, al menos, por ejemplo, en lo que corresponde al ingreso familiar de emergencia, el ingreso familiar de emergencia estará presente al menos hasta el mes de septiembre. Además, está en una cuantía bastante superior a la del 2020. Hoy día estamos llegando, cierto, a más de 6,8 millones de hogares en junio de 2021, con montos aproximados, promedio de 300 mil pesos por familia, y que estarán junto a nosotros todo el tiempo que sea necesario contener estas crisis producto de los confinamientos, producto del no poder atender una fuente laboral. Pero también esta encuesta y su diagnóstico nos muestra una ruta clara, una ruta clara que nos invita, cierto, a avanzar hacia, a la hora de reactivar nuestro país, a la hora de empezar nuevamente a tener actividad económica, hacia orientar nuestros esfuerzos a aquellos trabajos de las personas más vulnerables. Algo ya tenemos de eso disponible, con subsidios, cierto, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista de la contratación. Ayer el ministro Cerda lo decía, cierto, en el punto de prensa, muchos de los subsidios que hoy día existen, todos desde el punto de vista laboral, no pierden, cierto, las familias, su ingreso familiar de emergencia en caso de que recuperen su trabajo. Eso también es muy importante transmitirlo en este espacio. Si hay alguien que esté buscando trabajo, encuentra un empleo, está en las condiciones sanitarias y está recibiendo ingreso familiar de emergencia, no lo va a perder y no solo eso, va a poder acceder a estos subsidios a la contratación, al ingreso mínimo garantizado que recientemente se mejoró en el proyecto de salario mínimo, de tal manera de poder entregar herramientas, no solamente para reactivarnos, sino que para acceder a fuentes de empleo formal que permiten proteger de mejor manera ante estos eventos tan adversos que hemos vivido últimamente. Muchas gracias por acompañarnos en esta fría mañana de Santiago. Está bien helado aquí en la región metropolitana, pero con datos sin duda que son relevantes y que llaman a la preocupación y a la acción sobre todo para poder ayudar a las familias más vulnerables y que fueron las más afectadas producto de la pandemia, se viene un espacio, esperemos, de la recuperación de la mano, por cierto, de las mejores cifras que presenta el COVID-19 en nuestro país para que las personas puedan recuperar sus puestos de trabajo y recalcar aquello. Quienes vayan en búsqueda de sus nuevos puestos de trabajo no van a perder las ayudas estatales que hoy ya tienen, por ende tienen la posibilidad de contar con ambos ingresos, al menos hasta el mes de septiembre con ingresos familiar de emergencia. Sí, ayuda importante, Dani. Bueno, seguimos atentos al desarrollo de la pandemia y cómo esto también va repercutiendo en la economía y en las familias a lo largo del país. Muchas gracias a ti y a la subsecretaria.